bueno papi lindos bienvenidos a un nuevo vídeo de net for spino limits y al inicio del evento del honda ns x papi lindos y como lo oyen de esta belleza de ese azulito no sea azulito cielito bien guapetona al lado de ese mclaren poli que es una belleza también papus bueno papi lindos vamos a darle caña este evento vamos a darle durísimo a este auto lograr obtenerlo vamos a darle una desiniciar bueno organizadores leal con un alto porcentaje de victorias y una colección considerable si tú servirás vamos a ver por fin un piloto competente para el último puesto disponible en la carrera diabólica la carrera anual más famosa de black rich 100 participantes un primer premio de un millón no se debe aretes un millón de pesos un millón de euros un millón de abrazos no que sé el ganador se lo lleva todo papu todo se lo lleva me llevará hasta mí mis reyes se llevan sean conmigo papus bueno y eso no es todo participarás como nuestro representante personal el corredor diabólico al corredor diabólico le damos un coche para participar si ganas de lo que das el dinero y el coche esto es muy bueno muy bonito interesante si no ganas y si no ganas te vas a casa con las manos vacías y un montón de polis pisando de los talones el corredor siempre empieza en el puesto número 100 así que más te vale ser tan bueno como dicen nuestras fuentes tienes miedo deberías si aciertas el trabajo hay un honda ns x 9 citó esperándote claro que lo aceptó coge cogelo que es tuyo como hacemos nosotros bueno vamos a ver esta belleza bueno muchachos les comenzar unas noticias así como que no muy buenas este auto no se le pueden realizar modificaciones físicas de carrocería es decir tal como lo ven tal cual quedaron lo que se le puede hacer es cambiar rines y pintura no más no se le puede colocar carrocería alerón bueno lo del alerón todavía no estoy muy seguro pero no se le puede colocar expansión de carrocería por ejemplo retrovisores capó no tal cual muchachos bueno va perdiendo aquí volvemos a la parte a la parte de categorías que obviamente son tres plata y bronce plata y oro en bronce recibimos 10 planos al completar los cuatro primeros días categoría plata ya recibimos 40 planos al completar seis días y nuevamente la categoría de oro reciben nuestro honda con todas las modificaciones realizadas y el vinilo que traiga completando todos los siete días que es lo más complicado pero vamos con toda la poquicia mejora tu categoría de premios al completar los días 4 6 y 7 bueno gana uno de tres premios vamos por los tres premios papos bueno apelindos esto va a ser complicado no va a ser fácil es un auto bastante bonito muy apetecido por nosotros vamos a mirarlo aquí además de que es el evento bueno se puede decir que uno de los eventos más esperados debido al auto pues es el primer auto honda de del juego y es muy bonito la verdad que es bastante bonito lástima que no se le puedan hacer modificaciones físicas de carrocería por ejemplo modificarlo un poco más un tipo personalizado así muy bajando pero no bueno apelindos igual vamos por esta belleza de auto recuerden que esto es muy similar no similar no es prácticamente lo mismo que el evento del lamborghini diablo sb el amarillito ese guapo guapetón bonito que es un clásico ese va a usar bueno va a pelindos yo tengo cinco tiquetes creo que fue un correo si eso fue un correo vamos tengo cinco tiquetes como podemos ver ya les va a mostrar que en el primer día ni en el segundo van a ver ningún tipo de carreras de repetición es decir no vamos a completar el día porque sería un desperdicio perderíamos bastantes tiquetes y no es la idea la idea es comenzar dándole duro a esto bueno vamos a realizar hasta la carrera número 3 o 4 vamos a dejar estas dos sí señor esas dos para farmeo aquí es cuando comienza lo complicado muchachos hay que estar muy pendiente de los tiquetes hay que realizar mucho farmeo muchos no saben qué es el farmeo muchos ellos el farmeo es el farmeo es realizar pruebas en este caso en el día 1 no tenemos menos periodo tático pilotos bienvenidos a la carrera diabólica mirad a vuestros alrededores hay otros 99 pilotos presentes y todos quieren terminar en lo más alto pero la verdad es que sólo ganará uno el resto seis meros obstáculos en su camino hacia la cima ganaréis o seréis un obstáculo eso no ha sido un discurso muy no motivador el primer punto de control está en airwitch adelante bueno aquí está la nueva pista airwitch eso está lejísimos suena bonito me gusta bueno aplindos les venía explicando que el farmeo es una forma de recolectar créditos del evento o dinero como lo quieran llamar para comprar las piezas en este caso en el día 1 que no tenemos carreras repetibles vamos a dejar dos días para farmear es decir coge una carrera derrapar mucho hacer muchos saltos tocar muchas zonas de nitros y las hay mejor y sin importar que la carrera sea perdida no importa que uno pierda la carga la verdad no importa la idea es recolectar muchísimo pero muchísimo crédito del evento muchísimo dinero lo más importante para poder comprar piezas piezas que ahorita uno compra con créditos del evento y más adelante van a costar lingotes de oro madre mía no estaba preparado para ir en esa dirección nunca ha ido a airwitch airwitch no airwitch perfecto continuar papos no sé por qué durante durante el transcurso del día no me digan ni un solo correo pero cuando decidió grabar digamos no al demo y un correo a papi lindo ya que está grabando a que chimpaparse bueno perfecto ahora en la carrera número 4 les voy a mostrar un farmeo me quedarían dos tiquetes y esos dos tiquetes les voy a gastar en formio para que ustedes se den cuenta tengan la idea para las personas que no saben porque hay personas nuevas que quisieron saber bueno esto no me lo esperaba nuestro corredor diabólico vas a empezar bien por desgracia bien no será suficiente si quieres ganar empezando en el puesto 100 tienes que ser mucho mejor que el resto ambos tenemos gran curiosidad por ver cómo lo conseguís listo vamos a ver papus bueno la idea es realizar un buen derrape si tenemos que realizar saltos comercio todos los que podamos hay zonas de nitro la mayor cantidad de esas cosas es para poder conseguir los créditos es muy importante recuerden que los créditos es para comprar las piezas más adelante los vamos a necesitar muy mucho más algo es muy importante para no tener que gastar lingotes de oro muy bien perfecto vamos a ver continuar vamos a darle papus aquí todo va bien hasta el momento si va a ser una gran carrera ganar o perder perfecto continuar muy bien aquí vamos a ver qué pita nos dan todo va muy bien perfecto bueno creo que las notificaciones que estoy recibiendo son de youtube deben ser suscriptores comentando o algo así o de pronto un nuevo suscriptor a eso es muy bonito eso sí me gusta que siga sonando porque siga sonando por nuevo suscriptor muy bien perfecto bueno esta carrera parece ser larga ten cuidado el en el nsx destacarás mucho entre la multitud y siendo nuestro corredor diabólico destacar es justo lo que no quieres ok bueno no esta carrera no por tiempo no me apetece mucho en este caso vamos a realizar toda la carrera con derrape si es posible nunca se han notado nunca han visto mis videos mensajes que va a complicar toda la carrera con derrape y precisamente aparece un carro de frente y me lo quitan pues volvió a pasar perfecto vamos vamos uy esa estuvo peligrosa casi casi es la terminamos muy bien continuar continuar papel lindos perfecto te podríamos haber dado un coche más más discreto pero ese sería mucho menos divertido sólo el tiempo irá cuánto le cuesta a la policía a identificarte bueno la vaina es que más adelante me van a identificar como el correo diabólico igual que como en el lamborghini diablo sb fue exactamente lo mismo bueno tiempo en el aire bueno esto es bueno me gusta me gusta perfecto muchachos esta carrera no la voy a ganar vamos a perder a chocarnos a devolvernos de realizar derrapes altos lo que tengamos que realizar y más que esta prueba esta prueba es larga es muy buena el week es una así el week es una curiosa elección para un punto de control lo único que he oído es que es tranquilo no es exactamente un territorio de carreras callejeras peligrosas no importa no soy la que organiza esto lo que tengo que hacer es llegar la primera perfecto vamos a realizar buen derrape rebufo recuerden que rebufo es colocarnos detrás del contrincante y realizar la mayor cantidad de tiempo detrás de ellos para que comience lo bueno vamos a estrellarnos aquí vamos a comenzar a a derrapar y a devolvernos como así que devolvernos pues si papas a devolvernos hemos dicho vamos vamos como no tenemos tiempo hoy muy bien esto es rebufo papá esto es de farmeo vamos a devolvernos de nuevo estrellarnos no voy a realizar mucho no voy a realizar mucho pero haré lo posible para que lindos de recto vamos 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 activar nitro full derrape espero por lo menos hacernos tres mil cuatro mil no estaría mal la verdad me serviría muchísimo perfecto perfecto si hago esto durante el día de mañana una parte de la noche pues voy a conseguir unos buenos créditos por lo menos unos 50 mil de créditos que me van a servir para comprar unas ocho piezas que me van a servir un montón me van a servir por lo menos unos 6 puntos de derrape como mínimo puntos de pr como mínimo entonces esos son pequeños consejos muchos que les va a servir muchísimo no terminen el día es el error más grande que pueden cometer terminar el día uno o dos la única forma de que el día se termine y que no sea o sea perdido que no sea un desperdicio es cuando hay carreras repetibles que la mayoría de cinco días cuando hay carreras repetibles en los primeros días en los días los eventos que tienen siete días en el caso de este nsx en el caso del lenzo ferrari pues van a estar a partir las carreras repetibles del día 3 desde ahí van a hacer las carreras repetibles entonces desde el día 3 se va a poder completar el día totalmente sin ningún inconveniente relajadito vamos a esperar a que el auto me quede por lo menos faltando no sé un poquitín un poquitín al destruirse para poder terminar la carrera y espera a ver si completo por lo menos unos 4 mil créditos me aparecería muy bien nada mal bueno perfecto vamos 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 esto toma tiempo muchachos pero creanme que va a valer la pena no van a tener que gastar lingotes de oro si van a gastar van a gastar mucho menos o sea esto será lo mejor que pueden hacer ustedes es lo mejor créanme que les va a servir muchísimo siguen este consejo muchas personas lo hacen la única forma para poder conseguir gran cantidad de créditos perfecto vamos a ver vamos a realizar más perfecto no hay problema no hay lío papilingos no hay lío calmémonos bueno yo creería que realizaría este este farmeo y lo dejaría ahí el vídeo tampoco creo que se haga tan largo recuerden que yo a partir del día 3 realizó las tres últimas carreras o cuatro últimas carreras debido al tiempo de trabajo mi cronograma pues no me queda muy fácil poder realizar todas las pruebas además de que tengo solo 5 etiquetas aunque no es impedimento puedo hacer varios vídeos dos vídeos y fusionarlos pero en el trabajo si me queda un poco complicado muchachos entonces por eso traigo las últimas carreras el día 1 y día 2 ya que son pocas carreras en el día 3 pues lo importante muchas veces le traigo culminando cada día recibiendo los mongotas de oro o recibiendo los planos que es lo más guapo que puede haber para subir de paz estabilidad bueno yo creo que con ese poquito ahí el auto puede aguantar otro poquito más pero ya como para que no se haga tan largo el vídeo esto es como una pequeña explicación enseñanza del farmeo vamos a realizar todo el camino de derrape y obviamente saltos eso es muy importante vamos a ver a ver perfecto bueno la carrera es un poco corta tampoco es que sea muy larga pero sirve muchísimo para el farmeo perfecto vamos a ver cuántos recibimos dígame que sale el precio bueno tenía no sé cuánto tenía pero recibí por lo menos unos 4 mil muchachos créanme que sí esta va a ser la carrera para poder realizar el farmeo durante esta noche y la parte del día de mañana o sea va a estar muy bueno papelindos ya saben con toda por esto no olviden realizar las tareas diarias eso es muy importante tareas diarias mejor dicho lo más importante que pueda haber no inviertan absolutamente nada con lingotes de oro se los aconsejo ahorren mucho compren piezas no compren nada de esto con lingotes de oro nada si van a gastar lingotes de oro que sean tiquetes es lo más importante o sea lo único que les va a servir es esto crean que una pieza de esas es muy costosa no les va a subir tanto pr y pues los tiquetes les va a servir más van a ganar primero que todo créditos del evento que es el dinero las tarjetitas que están acá yo digo créditos y van a ganar piezas también entonces es más favorecible cargar 90 lingotes de oro por 5 tiquetes que gastar 550 lingotes de oro por algo que va a subir solamente 10 puntos de PR entonces bueno papelindos esos son los pequeños consejos no olviden realizar las tareas diarias nosotros recibimos 36 lingotes de oro realizándolas todas todas a diario recibimos 36 lingotes de oro diario muy importante por eso es que yo tengo esa gran cantidad bueno tampoco es gran pero tengo una buena cantidad de lingotes de oro que me puedo defender tampoco estoy peligrando tanto si tengo que gastar lingotes de oro lo hago papos bueno papelindos saben con toda por este auto autos que en mi caso pues no me sirven para las carreras bueno tal vez para esta nueva actualización pueda que me sirvan para la nueva temporada que aún no sabemos cómo va a ser la de rivales clandestinos pero bueno vamos por estos autos muchachos dos autos más para la colección vamos con toda cualquier cosa muchachos que quieran preguntarme está el instagram el link está en la descripción grupo de whatsapp está en la descripción mi facebook está en la descripción y pues nada papelindos con todo ya saben que si les gustó el vídeo denle un gran like suscríbanse comenten compartan y vamos por mucho más papelindos chao chao y